A continuación te mostraremos cómo podremos editar un símbolo e incluso duplicarlo. Como vemos, hemos eliminado algunos de los símbolos que habíamos agregado a nuestro panel y nos hemos quedado con algunos con los que tal vez usaremos. Lo primero que podemos hacer es escoger un símbolo cualquiera de ellos. Yo voy a seleccionar el corredor y lo arrastramos tres veces a nuestro rectángulo amarillo. Tres veces, arrastramos el corredor. Vamos a la parte superior de la barra de aplicación y seleccionamos editar símbolos. Vamos a editar estos símbolos que hemos llevado a nuestra ilustración. Pinchamos y hay un aviso que nos dice que está a punto de editar la definición del símbolo. Todas las ediciones que se realicen en el símbolo se aplicarán a todas sus instancias porque yo he creado tres instancias. Entonces, acepto y entramos directamente en un modo de aislamiento. Es decir, yo voy a trabajar solamente con este símbolo y este símbolo, toda la edición que yo haga en él me va a afectar al resto. Comprobémoslo. Pinchamos en el símbolo. Hacemos un clic y vamos a transformar, transformar como fuimos ahorita y vamos a rotar. Se abre una pestaña de rotar y vamos a poner en el ángulo, vamos a poner 45 grados. Hacemos ok y el símbolo se ha girado a 45 grados, un ángulo de 45 grados. Pinchamos en una zona libre y vemos que el símbolo se ha girado. Podemos salir ya del modo de aislamiento. Vamos a la parte superior. Esta ventana que está aquí arriba dice salir del modo de aislamiento. Hacemos clic sobre ella y salimos del modo de aislamiento y vemos que se han modificado el resto de los símbolos que yo había pasado a mi ilustración. Pero que incluso también se ha modificado el símbolo que está en mi panel de símbolos para trabajar ya con el símbolo modificado, con el símbolo editado. Para concluir mi labor, con este símbolo editado, voy a la ventana de opciones de símbolos, pincho sobre ella y renombro el símbolo que he editado, corredor 01. Para mí, digo ok y he guardado este nuevo símbolo que he editado con el nombre de corredor 01. Por último, veremos cómo podremos duplicar un símbolo. Seleccionando un símbolo, vamos a la derecha del panel de símbolos, desplegamos y entre todas las opciones que tenemos, decimos duplicar símbolo. Pinchamos duplicar símbolo y como vemos, la bota se ha duplicado dentro de mi panel de símbolos. Esto es otra de las posibilidades que tenemos a la hora de editar y manipular los símbolos. Vamos a conocer a través de un pequeño ejercicio cómo expandir una instancia de símbolo para poder modificar los distintos elementos que lo componen. Para empezar, vamos a utilizar los símbolos que habíamos duplicado y vamos a seleccionar una de las botas y arrastrarla hacia uno de los extremos de mi área de trabajo. A continuación, nos dirigimos al panel de capas y para poder trabajar con mayor facilidad sobre el elemento seleccionado, creamos una nueva capa que la renombramos con el nombre de símbolo. Aceptamos, tenemos esta capa creada y a continuación nos dirigimos hacia el menú objeto, seleccionamos organizar y en organizar seleccionamos enviar a capa actual. El símbolo que yo he arrastrado a mi área de trabajo ha sido enviado a la capa actual que yo he creado. Vamos a trabajar ahora ya con el panel de símbolos, podemos abrir el panel de símbolos y vamos a utilizar una instancia que se encuentra en la parte inferior y que se denomina romper enlace a símbolos. Una instancia que está representada por un eslabón roto, pinchamos en ella y en un momento podremos trabajar directamente modificando algunas de las características de este símbolo. Antes de ello, y para que esto pueda ocurrir, vamos nuevamente al menú objeto y hacemos clic sobre desagrupar. De esta manera sí podemos trabajar ya y modificar fundamentalmente las características que tiene este símbolo. Digamos, vamos al relleno, pinchamos en el relleno, seleccionamos un nuevo color de relleno, aceptamos y el color lo toma el símbolo en que estoy trabajando. Pinchamos el trazo, escogemos un trazo de color negro, incluso podemos escoger un grosor de trazo mayor, hacemos clic, fuera y vemos como la instancia de símbolo ha sido completamente modificada. Otra de las opciones a las que podemos acudir será la de eliminar símbolos. Seleccionamos cualquiera de los símbolos que hemos agregado a nuestro panel, digamos por ejemplo la flecha, seleccionado el símbolo, vamos a la instancia eliminar símbolos, pinchamos, se despliega una ventana confirmando si deseamos en realidad eliminar el símbolo, decimos que sí y el símbolo queda eliminado del panel de símbolos. Trabajaremos ahora con el símbolo, con la instancia que habíamos modificado, hacemos un clic en esta instancia y vamos también al panel de símbolos, a la parte inferior, a una instancia que dice nuevo símbolo. Pinchamos en esta instancia y tenemos una ventana con opciones nuevas para este símbolo donde podemos renombrar este símbolo que hemos creado, la bota que hemos coloreado nueva, lo llamaremos como bota. Aceptamos y automáticamente el símbolo pasa a formar parte de mi panel de símbolos. De manera tal que seleccionando yo puedo llevar el símbolo tantas veces como quiera nuevamente a mi ilustración, modificarlos, colocarlos y utilizarlos dentro de ella a nuestra conveniencia. Por último ya te mostraremos cómo podemos sustituir un símbolo ya colocado en la ilustración por otros símbolos existentes. Para poderlo sustituir seleccionamos los símbolos que queremos reemplazar con la ayuda de la tecla mayúscula, pinchamos uno y pinchamos estos dos símbolos que son los que quiero reemplazar. En la barra de opciones se despliega una opción que dice reemplazar y una ventana donde se muestra el símbolo que tengo seleccionado. Pincho en esta ventana, selecciono el símbolo por el que lo quiero sustituir y automáticamente el símbolo queda completamente sustituido en mi ilustración. Ya para concluir aprenderemos a crear y guardar una nueva biblioteca de símbolos. De los símbolos que tengo agregados a mi panel de símbolos, de los símbolos nuevos, escojo los que yo quiero que formen parte de esta nueva biblioteca. Digamos, por ejemplo, este corredor, esta bota y este símbolo y voy al menú de este panel, los pliego y al final digo guardar biblioteca de símbolos. Tengo una ventana para renombrar y dar un nombre a esta nueva biblioteca a la que le voy a poner biblioteca 02. Guardar y si busco las opciones de las bibliotecas definidas por el usuario, tengo ahí las bibliotecas que voy creando yo, biblioteca 02, y las que he ido creando yo a mi gusto y a mi conveniencia. De esta forma terminamos con la herramienta símbolo. Durante todo el transcurso de su estudio hemos repasado múltiples deducciones del trabajo con ellos. En lo adelante te invitamos a que continúes descubriendo todas las posibilidades que tienen los símbolos en este programa. ¡Gracias! ¡Gracias!